No se trata nada más de tu caso, sino que es una falla nacional. Desde las 21.20 se han presentado fallas en el servicio de EASY. Como podemos ver aquí en Twitter, hay muchos usuarios denunciando las fallas y los cortes. Aquí en el mapa de Down Detector, vemos como principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Tijuana, pues en la mayoría de las ciudades importantes del país, con más habitantes, están presentando estas fallas. Así que no es nada más tu computadora, tu conexión, sino que es ya la segunda falla nacional de EASY en pocas semanas. ¿Está fallando en tu ciudad? Cuéntanos y repórtanos si la falla es más allá de estas ciudades.